Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, muy buenos días, don Rolando, bienvenido a Punto Ida. Roberto, un placer estar con ustedes. Silvia, un placer estar con ustedes. Para mí es un privilegio poder dialogar sobre los temas empresariales. Creemos que es muy importante hacer conocer a la sociedad cuál es el criterio empresarial. Bueno, don Rolando, usted sabe que por esto del coronavirus, los países prácticamente en todo el mundo han aplicado distintas estrategias para combatir la pandemia, pero casi todos también han hecho algo en común, aumentar su gasto público para hacer frente a esta crisis sanitaria. ¿Cómo le está yendo al empresariado boliviano en esta reactivación económica que se ha dado ya desde hace algún tiempo? Y casi, casi todo parece normal, por lo menos aquí en la sede de gobierno y en Santa Cruz, en el eje troncal Cochabamba también para incluir este departamento. Gracias, Roberto, por la pregunta. Creo que es muy importante ponernos en contexto. Y el contexto es que tenemos una caída del PIB de un 12% este año. ¿Qué significa eso, Roberto? Perfecto. Significa que este año vamos a dejar de producir aproximadamente 4.800 millones de dólares. Producción en bienes y servicios en el año. Es decir, es una caída muy importante. Estamos en una recesión la más grande en la historia económica de nuestro país. Por lo cual creemos que tenemos que reinventarnos, tenemos que trabajar juntos con el gobierno para inyectar a la economía por lo menos unos 8 mil millones de dólares para reactivar la demanda y la oferta, para volver las cadenas de valor, las cadenas correspondientes para poder desarrollar el país y poder generar empleo, generar mayor producción. El próximo año es el gran desafío. Ahora, tenemos por lo menos el próximo año una esperanza y la esperanza es la vacuna. Esta vacuna va a coadyuvar al contexto internacional y al contexto nacional para mejorar los precios de las commodities, para estar en una situación mejor. Ahora, tenemos que pensar como empresarios, importante generar un clima de negocios adecuado, una seguridad jurídica correspondiente para desarrollar el país. Ahora, don Rolando, se habla bastante en relación a este punto, un incremento salarial. ¿Qué pasaría si se diera la Central Obrera Boliviana en algún momento, bueno, se ha expresado? Hoy día también lo vamos a tener al señor Guarachi, representante de la COP, para conocer su punto de vista en relación a este punto específicamente. ¿Qué pasa con los salarios para 2021? ¿Se estaría estimando un incremento en algún porcentaje? Bueno, lo primero que, Roberto, decirte que los salarios se calculan en función de la inflación. La inflación de este año es así pequeña. Tenemos una inflación entre el 2 y 3 por ciento. Creemos que tenemos que manejarnos el tema de salarios de la mejor forma, de la forma adecuada. ¿Por qué? El empresario formal da trabajo al 30 por ciento de la economía del país. Pero, sin embargo, tenemos un 70 por ciento de informalidad. Es decir, el 30 por ciento paga impuestos, el 30 por ciento genera empleo digno, pagos a la salud, pagos a todos los temas y pagos de impuestos para el erario nacional. Por lo cual, creemos que es importante mantener ese 30 por ciento correspondiente. Y haciendo una evaluación, imagino que ustedes han visto muy de cerca todo esto, las empresas que se han ido cerrando, ¿en cuánto porcentaje ustedes calculan de empresas que se hayan cerrado, por lo menos por esto de la pandemia? Bueno, primero te daré un contexto global. En Fund Empresa tenemos 320 mil empresas registradas y están en actividad 120 mil. Tenemos 200 mil empresas que están aletargadas, que están durmiendo o que no han reactivado su economía, esto desde muchos años atrás. O sea que la situación es difícil. Bueno, don Rolando, ya para cerrar este encuentro, próximamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional van a tratar una norma del impuesto a la riqueza. ¿Qué posición tienen ustedes en relación a esta propuesta, que también ha sido en la campaña de don Luis Arce, que ahora ya es presidente de Bolivia? Bueno, el tema de la riqueza nace en análisis en España. ¿Por qué? Recordemos que tienen que ver unos minutos a la riqueza nace en España y luego vienen acá. Tenemos que ver, esto necesita lógicamente una aprobación del Congreso y el Congreso tendrá que evaluar. Indudablemente que mientras más impuestos tengamos, menos reactivación vamos a tener. Lo importante es no generar mayores impuestos, mantener un clima de negocios adecuado, una seguridad jurídica para el bien del país. Bueno, y nos llega una pregunta para usted, don Rolando. ¿Qué va a pasar con el pago del aguinaldo? ¿Hay alguna posición del empresariado privado debido a esto de la recesión económica? Se han escuchado algunos pedidos, por lo menos en Sucre, de hacer un diferimiento o tal vez un porcentaje a la producción nacional. ¿Cuál es la posición de la Cámara Nacional de Comercio? Bueno, la posición como empresarios es que debemos pagar el aguinaldo. Eso está establecido en ley. Tenemos que cumplir la ley. Lo que se ha planteado como empresarios es el sueldo de diciembre flexibilizarlo en dos, si es posible. Bueno, don Rolando, muy amable por acceder a esta entrevista de Punto Vida del Sistema Cristiano de Comunicaciones. Dios lo bendiga. Sí, Silvia y Roberto, para mí es un placer estar en su canal y bendiciones, que vaya bien todo. Muchas gracias y esperamos que sí, que nos vaya bien a todos en este tiempo particular.